¿De qué quiere hablarme, madame? Es... Es un asunto delicado. Aquí el único asunto delicado es... Claudio. Él no cumplió con sus labores por atenderme a mí. Pero yo en un momento yo le voy a decir... No se trata de Claudio. Entonces... Se trata de ti. De nosotros. Ay, ya no sé ni lo que digo. ¿De nosotros? ¿A qué se refiere? Peter. Yo ya sé lo que sientes por mí. ¿Qué se refiere? Madame... Peter... Por el respeto y la confianza que nos tenemos... Espero que no lo niegues. ¿Y cómo usted se...? Claro. Yo se lo confesé después de la operación. Bueno, en vista que traicioné esa confianza y ese respeto que nos teníamos, no me quedó otra opción que renunciar a mi trabajo e irme a esta casa inmediatamente. Lamento mucho que todo esto termine así. En menos de una hora estoy saliendo de la casa, madame. Peter, yo no te he pedido que te vayas. Lo siento, madame. No queda otra opción. Sí, hay otra. No lo creo. Te darás cuenta que para mí es muy difícil hablar de este asunto.